por cada uno que te ves tomando de aquí hacia acá, vas a ir agarrando el dinero no, de allá para acá por cada uno vas a jugar, si o no, es tu regalo de navidad no, si te sientas, es mi dinero, si te sientas, te tomas este, agarras el dinero tomas ese, agarras el dinero arre pues, siéntese por qué les voy a pesada con los de 50 por qué, ah, qué chiste, no tienen nada de 560 y crees, de verdad, que crees que no me los voy a tomar los sobres, date mira, de 500 y a 200 y a 200, son falsos ah, cuál o no me voy a pegar yo ni que otra herramienta son arma, te la estás jugando mucho y yo voy a hacer el perro y eso dale, dale Dale, 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 algo están tramando, le vas a dar si o no, arre, uno, cincuenta pesos adentro, dale, eso fue rapidito, sema, no, 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 si, rapidito, no, 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 en el cincuenta, no estás tan, se va por lo grande de volar, ¿quién puso dinero? Yo, es tu regalo de navidad, pero como en la casa no me lo hacen, aquí, pues ya sabía, dale, 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 cincuenta, ya van cien, amá, te va a pegar, amá, chupa, tópatelo, eso no vale, se regresa, se regresa, se regresa, dale, má, no, no, pás, dale, 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 tómatelo, tómatelo, Se me están saliendo por los ojos ¡Tómatelo! Ya va llegando Ya empezaron los de la Sorjuanita, madre No, eso sí va a llegar ¡Ay! Son ya las de aquí, no No, no, no No, no, tómala, madre ¿Crees que no me la voy a tomar, güey? Sí, tómatelos, órale Sí, lo voy a enseguida, enseguida Uno Van 100 pesos, ¿eh? ¡Ay, santo cielo! ¡Ay, luchita, víctase! ¡Se los toma, yo me los envuelvo! ¡Dale, mamá! ¡Eso! ¡Eres una ebria, ¿eh? ¡Aga el billete! ¡Aga el billete! Espérate, espérate No se me han caído, espérate ¡Jesús! ¡Ey, primero, todo! ¡Ey, primero, todo! ¡Se lo embolsa primero! ¡Jesús! ¡Vamos a ir a la casa, hijo! ¿Y qué? ¡Al rato! ¡Vamos a la casa! ¡Y se vuelve a venir! ¡Y viene el billete! ¡Vas a ir, mamá! ¡Y bien borracha! ¡Ay, ese me hace unos soquitos! ¡Eso! ¡Eso es el que échale un poquito más, ¿verdad? ¡Sí! ¡Saúl! ¡Échale un poquito más! ¡Bueno! ¡Bueno, no te duele! ¡Bueno! ¿Por qué? ¡Amá! ¡Apúre, pues! ¡Ah, requieres el dinero! ¡Bueno, me lo voy a llevar! ¡No, no, no! ¡Apúrele! ¡Bien! ¡Apúrele! ¡Faltan otros dos! ¡Dos dos! ¡No, no! ¡Pues es listo! ¡Le vas a dar la mitad! ¡No! ¡Venga, por acá! ¡Ya, hijo! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Echale el otro! ¡Échale el otro ahí! ¡Échale el otro ahí! ¡No, vente a la mitad! ¡Sí! ¡Tací a la mitad! ¡Era, ¿quién qué es el...? ¡Amá, fondo! ¡Dale, número dos! ¡Quinietos! ¡No, dame otro! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Eso me va a dar la luz! ¡Amá, te estamos cantando y no te lo tomas! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡No les van a contestar! ¡Les van a contestar, no les doy! ¡Pondo, fondo, 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 fondo! ¡Eres van a contestar! ¡Amá, al frente! ¡Tómatelo! ¡Al frente! ¡Cierra el codo! ¡Para adentro! ¡Tómatelo! ¡No hay otro! ¡No! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso! ¡Coya! ¡Ah, la bata! Ponle más, mijo ¿Quieres más? No, hijo, más Sí, te toca ¿Cómo te sientes? Ya, Jesús ¿Qué? Saca el billuyo, ma Emma, ya regresa Me sacó el de 500 No, no, me lo sacó Él me lo sacó ¿Ya te panciaron, mamá? Con 9 de 500, sí Ahí lo traes, mamá ¿Era? Para que ya no me pidas nada Ya no puedes ni hablar Oye, mamá, ¿Vas a comprar el gas, no? No, mamá, por respeto a usted No, mamá, por respeto a usted Pero si no Ya que se fue hambre ¡Bajándole! No, me importa Ya tuviera el repertorio Este equipo de paz ¡He обратado a usted ¡Sí, que se va 1 by 2! ¡Se puede haber Miami atroce ¡A tomar casi 2 por 2! ¡A tomar casi 2 por 1 ¡Qué 1 por 2